Satisfacción en cuanto al resultado de las compras de este Black Friday y así nos lo ha dicho el responsable de FEDECO, Ángel Escribano. Pues bien, ha ido una campaña, el otro día hicimos el sorteo de los cheques, de todas las papeletas, más que nunca, la verdad, ha ido bastante bien. Es el principio de la Navidad, siempre, y bueno, estamos bastante contentos de lo que son las actividades que hemos hecho para promocionar esta promoción de Black Friday. En el que realmente las ventas han sido considerables. Escribano ha celebrado tanto el incremento del número de establecimientos participantes como el de vecinos que hacen sus compras en el comercio local. El número de comercios ha influido muchísimo y lógicamente, cuanto más comercios, más gente compra, más se anima, esos cheques de regalo retornan al comercio directamente, lo cual es una doble campaña para el cliente y para el comercio. Y es que el Black Friday es el inicio de un mes muy intenso e importante para el comercio local. Esperemos que las cartas sean sustanciosas y animar mucho al público de Guadalajara y de fuera de Guadalajara, que compren el pequeño comercio de los pueblos de Guadalajara, de Guadalajara, que tenemos de todo en las promociones del doble doble de Navidad que hemos hecho, en conjunto con el Ayuntamiento, Diputación y bastantes pueblos más. La verdad es que estamos contentos en ese sentido y sabemos que el público responde. Aunque cada vez está más en alza que hagamos nuestras compras sin movernos de casa, son cada vez más los comercios locales que se han puesto las pilas y que también pueden ofrecernos este servicio. El comercio, somos unos supervivientes y una experiencia que tenemos es inmensa, eso no te lo da ninguna plataforma, lógicamente. No obstante, también hay muchos pequeños comercios que ya tienen su propia tienda online y está funcionando. Poco a poco estamos incrementando todos los comercios con sus propias plataformas, sus propias formas de vender también por Internet, lo cual yo animo también a los clientes que miren estas pequeñas páginas web, tiendas online que ya hemos tenido muchas empresas en las que realmente seguimos teniendo ese producto y se lo podemos poner en su puerta también. O sea, las dos cosas son importantes, una sin la otra, creo que no pueden sobrevivir.